Música Auspician Mesa de Campeones Colcar, concesionario oficial Mercedes Benz Es fácil ser optimista cuando tenés Sancor Seguros Morel Bullies La confianza es todo Toyota presenta lo mejor del automovilismo argentino Porque el automovilismo es una pasión Estamos en cada pista, en cada carrera y en cada vuelta Toyota Más Frem, pastillas para frenos en Argentina y el Mercosur Ford, llegá más lejos Pirelli, proveedor oficial de emociones Speedagro, excelencia e innovación www.spidagro.com.ar Termas, siempre de temporada Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Buenas noches Aquí estamos, después de haber compartido la primera fecha de la Copa de Oro Otra victoria más para Matías Rossi Suma 5 En la temporada, números contundentes sobre 12 realizaciones Y se consolida en camino al campeonato de la categoría Tomando una luz de diferencia realmente importante En una competencia que después de lo entretenido que fue el espectáculo de Rafaela Vuelve a mostrar que no son tan buenas las carreras como la gran mayoría de la gente espera Y se refleja en tanto comentario que uno puede llegar a recibir Lo tenemos aquí a Matías Rodríguez En su mejor tarea En el turismo carretera Destacadísimo No conforme con el segundo lugar Atacó fuerte sobre Rossi Felicitaciones por el gran fin de semana, Matías Además ganador de una serie Es la primera serie que conseguís en el TC Bueno, muchas gracias La verdad que sí, hicimos un buen trabajo Veníamos de por ahí cometer el error en Rafaela De apresurarnos Pero entiendo que en las largadas hoy como están dadas las carreras Es muy importante Y bueno, el entrenamiento del sábado no fue muy bueno El equipo recuperó un muy buen auto para la hora de clasificar Y lo presionaste fuerte al otro Matías ¿No habrá sido un curso acelerado de aprendizaje estar tan cerca de él toda la carrera? Sí, la verdad que él las primeras vueltas reguló un poco Estaba cuidando un poco la goma por ahí la tracción Lo pude leer enseguida y empecé un poco a hacer lo mismo Y luego de la vuelta 12, 13 en adelante empezó a acelerar Yo también lo empecé a atacar un poco Pero la verdad es que en ningún momento Vio ningún hueco como para poder tirarme Los Chevrolet y los Dodge compartieron el gran protagonismo Complicado fin de semana para la gente de Ford Y también para Torino Pato, gracias por acercarte y para compartir tanta cosa Que va dejando un fin de semana de TC Bueno, buenas noches, buenas noches para todos Felicito a Matías Se lo merece realmente por su esfuerzo Hice una muy linda carrera Y bueno, a nosotros nos costó Nos costó desde el día viernes Fuimos con mucha expectativa Y mucha confianza Porque San Luis es un circuito que me cae bien Tengo gratos recuerdos Pero bueno, desde la primera vuelta Costó mucho encontrar el equilibrio Realmente trabajamos muchísimo con Guille Crucetti Con todo el equipo Y bueno, teníamos una tendencia de cola Y de la cola pasábamos a la trompa Y problemas de tracción La verdad que fue una de las carreras que más me costó Encontrar el camino Así que bueno, creo que después de todo Haber llegado entre los 10 no es malo Seguir nos mantenemos vivos Se sigue ahí con expectativa Así es, así que seguiremos trabajando Y bueno, feliz de estar aquí con ustedes Y cuenten conmigo para que les dé una mano Porque veo que el equipo periodístico Está medio disminuido esta noche Está medio... No tanta experiencia Así que los voy a tratar de ayudar Para que salga un buen programa Lo tenemos al jefe acá, Caíto ¿Cómo te va? Están todos Me trajeron, me trajeron, Pato Bueno, los voy a ayudar Bueno, gracias, gracias por tu generosidad Gracias, un gusto, Carlos Te aburre la carrera de este C, Caíto Viéndolo como... Sí, la verdad que sí No son los espectáculos que la gente espera No hay sorpaso No hay hechos que produzcan Que uno esté atento Y bueno, diga Por fin pasó algo, ¿no es cierto? Es una pena Porque realmente todo el mundo Te lo hace notar De que las carreras... Salvo Rafaela, ¿no es cierto? Pero Rafaela siempre ha sabido Que salen carreras distintas Este año pasó algo raro Con la modificación de la chicana Nos permitió a todos los equipos A ir más descargado que nunca Porque antes Rafaela Si bien era un circuito rápido Acá me voy a apoyar en el profesor Que técnicamente puede explicar mejor Rafaela era un circuito rápido Pero dependía mucho La velocidad de curva de la chicana 1 Entonces elegíamos una puesta a punto Intermedia Porque si no perdías mucho en la chicana 1 Si ibas muy descargado Este año Al tener esa chicana 1 más lenta Quedaron las tres chicanas lentas Y eso nos permitió a todos Ir muy descargados aerodinámicamente Y lo que en definitiva fue Dio Cuando el auto está descargado Genera más desgaste Se gastan más los frenos Se gastan más los neumáticos Y después de la vuelta 5 o 10 de Rafaela Realmente fue una de las carreras Más entretenidas Con más sobrepasos Y eso hacía que Al ir con menos carga Los autos van más indóciles Estás más expuesto a cometer un error Y por eso fue una de las características Que salió una linda carrera Hacia ahí tiene que ir el TC, Alberto A menos cargas aerodinámicas Porque en estos días Y lo vamos a hablar el tema Se habla mucho de los nuevos motores De los nuevos autos Pero no se hace No se focaliza en esto De mejorar los espectáculos ¿No? Buenas noches Lo dijimos más de una vez en Campeones Jorge, yo me quedaría con la mitad De la carga aerodinámica No con toda la carga Ni sin carga Ni con toda la carga Y por otra parte Pondría más en juego Lo que dice El Pato Sí coincido Quedó mejor para eso El circuito de Rafaela Pero había mucho en juego Había juego El final de la etapa regular Evitar que Rossi Sacara ocho puntos más Tener ocho para decir Lo voy a pelear con algo El automóvilismo argentino Juega por poco Porque vos ves en NASCAR Por ejemplo Que tiene un puntaje parecido También En NASCAR También es un punto Dos puntos En las posiciones intermedias Pero hay dinero de por medio El automóvilismo argentino Salvo una categoría Vos no corres No corres por un peso Digamos Salvo que tengas Alguna cláusula De un sponsor Que dice Salí tercero Segundo Primero Tenés un aporte Un incentivo Claro Son todos elementos que hacen Hoy hacemos el cálculo Jorge Salir primero Es lo mismo que salir Dos veces decimoquinto Es una barbaridad No tiene nada que ver No hay comparación El esfuerzo De dejar a ser primero Nada que ver Y te vas afuera Caíto Y perdés todo Sí ¿Cómo estamos? Andrés Galazos Bienvenido Hola Jorge Buenas noches para todos Saludos para los invitados ¿Cuánto deja siempre Una carrera de turismo carretera? Por un motivo Por otro Queda mucho Pero mucho para el comentario Hasta que venga la próxima En La Plata Y Matías Rossi Que reafirma Lo que todo el mundo presume Desde hace muchos años A esta parte Que sigue siendo un gran candidato Y este Parece ser el año Si bien nunca hay que determinar Nada antes de que se produzca Que lo diga el pato Silva Va en un camino Muy pero Muy importante Hacia un logro Que está buscando Rossi porque le falta Y todo piloto Porque el título de TC Es el título del TC Alguno hubiera pensado Y ya vamos a ir Con algunas imágenes Que también generan Algún debate interno En el equipo Que Con lo que tenía Empujando Como venía Matías Rodríguez Rossi iba a levantar No peleaba El campeonato con él No había tanto para arriesgar Pero fue generoso Con el espectáculo Y demostró otra vez Su actitud Su forma de correr ¿No Daniel? De cualquier manera Yo me estaba sumamente ilusionado Aunque Matías Rodríguez En algún momento Le iba a descargar el auto Y él bien lo dijo recién ¿Se lo está recriminando? No, es que A ver Conocedor de cómo es él también Claro Él venía justamente De una situación en Rafaela Que muchas veces No pasa solamente por el piloto Sino por el equipo El presupuesto Y un montón de cosas Y Rodríguez Esta situación Que se le dio Este fin de semana No se dan todos Los fines de semana Por eso que Yo presumía Y esto no está minimizando El trabajo de Rodríguez Sino simplemente Que hubo momentos clave Inclusive cuando Se reinició Cuando se relanzó La carrera Yo dije Aquí sabe Porque ahí era donde Le había hecho bien Había cortado la diferencia Y sabía que Rossi Estaba exigiendo el auto Al máximo No al principio Cuando manejó Las diferencias No la estoy recriminando Simplemente que me parece Que hay otros hambres Y hay otras situaciones En el medio Que repito Tienen que ver Con lo presupuestario Con no dejar mal parado El equipo De saber que uno Tiene que tener continuidad Creo que en otro momento Y hasta si se quiere En la interpretación Muchas veces De las maniobras De las que ha penado Él De las que ha penado Del comisariato deportivo Pablo Oculela Buenas noches Mucho tema tenemos Adelantamos Y luego lo profundizamos Conferencia de prensa Muy importante Del presidente Hugo Massacane Que hoy está cumpliendo Años a quien saludamos El TC no arranca En febrero No Damos detalles Tiene que ver Con lo reglamentario Esa es una noticia Importante Porque cuánto hace Ya que el TC Venía arrancando Desde el mes de febrero Y según lo anunció Massacane Va a ser el primer Domingo de marzo Y va a estar terminando El segundo domingo De diciembre Es decir Se corre todo 15, 20 días Más allá De lo que venía siendo Normal Reglamento abierto Reglamento No lo confirmó Pero da toda la sensación Y se van a apoyar En esto muchísimo En lo que les vaya diciendo Orestes Berta Bueno Muchas Muchas novedades Muy jugosa conferencia De más de una hora Nos dimos el gusto De preguntar de todo Ya estamos ampliándolo Miren este rostro Estaba escondiendo Como muchos Insinuaron Muchos sugirieron Matías Rossi El día Sábado Y el día viernes Con el flojo rendimiento De Chevrolet Son caras largas Jorge Son caras largas De Rossi De Al Chupiati Porque Claro Después de haber sido Decimosexto En el entrenamiento Del viernes De haber sido Vigésimo tercero En los entrenamientos Del sábado ¿Quién esperaba Que Rossi Salga Y en una vuelta Haga el uno En clasificación? Nadie Por eso se alzaron Muchas voces Y opiniones divididas Cuando algunos decían No, guardó Escondió Olvidate Pero Esa imagen Deja traslucir Que esos rostros Eran de preocupación Yo digo ¿Hasta dónde puede llegar La actuación? De Rossi o de Piatti Fue contundente Rossi En el micrófono De campeones ¿Con quién habló De ustedes El sábado a la tarde? Después de la clasificación Del tiempo Que dijo Tengo una alegría Tengo una gran alegría Por lo que hemos alcanzado Porque el equipo Logró revertir Una situación Que era muy complicada ¿Vos pensás Que escondió? Cuando lo vi Que su compañero de equipo Laureano Campanella Estaba muy bien No entendía Por el camino Que iban Porque entendía Que él también Tenía que estar adelante Y En su momento Parecía que En ningún parcial Lo hacía rápido Pero Sabíamos De que Estando el compañero de equipo Adelante Él iba también a aparecer Yo pasé 20 minutos antes De que comenzara La clasificación Por el Vox Y vi Que habían retirado Los amortiguadores Para mandarlos A controlar Que habían Sacado el autoblocante Porque habían puesto Uno nuevo Uno trata de asegurar Las cosas Pato Cuando empieza Esta etapa Definitoria Y parecía Como que no había funcionado Como el que ya venían usando Que tenía su recorrido Una trompa Que era idéntica Pero viste Como son las cosas A veces Por más que sea idéntica No son iguales ¿No? No Conociendo La actitud De Matías Que vos Hiciste un comentario Como siempre Yendo al frente Conociendo la actitud Me parece que No fue a esconder Pudo haber sido Hasta la misma presión De algo distinto Está comenzando el playoff Obviamente no vamos a decir Que Rossi Ante la presión Va a decaer Pero Por ahí te genera Algo distinto Salió La pista La pista estaba muy distinta A la pista del año pasado De San Luis La pista tuvo un quiebre Me parece que ya A partir de ahora Va a ser una pista complicada Con poco grip Una pista que desgasta Mucho el neumático El diluvio De viernes a la noche De viernes a la tarde Me parece que Por ahí pudo ser Y después bueno Trataron de acomodar Todas las cosas Salió con otra Mentalidad Y apareció el auto Que en definitiva Siempre habrá estado Porque Nada más Que fue una complicación Del momento Alberto Acá son libres pensadores Todos los periodistas Cada uno Dice lo que piensa Yo conozco La disciplina Que hace piático Con la cual Prácticamente no he hablado Tiene dos autos Bien dijo Matías Rodríguez Cuando tenés dos autos Podés probar Cosas distintas Fundamentalmente Cuando te faltó Una salida a pista Ahora Cuando vos ves Que en la primera vuelta Si cambiaste blocante Cambiaste alineación Cambiaste aerodinamia Y en la primera vuelta Salís a fondo En el ver Los mismos parciales Y le ganás La clasificación Yo creo que Si tenés cambios Además Hay tiempo Son ocho minutos Los que se clasifica Vos podés ir tanteando Sin llegar a mortificar La goma Díganos ustedes Que manejan Pero salí Como salí Gatilló Los cuatro parciales Y los cepilló Bueno Para mí Él sabía Que tenía ese auto O por lo menos Los técnicos sabían Que tenían ese auto Y que lo habían elaborado Está bien Él puede decir Que le apareció Bueno Para mí no Para mí no lo tenía el auto Y por el hecho De lo que cuenta el pato Encontraron un circuito Completamente diferente Y yo Si aquí el mérito Lo que vos estás diciendo No es poca cosa Lo del tema del cambio De autoblocante Porque la cara Lo mostraba todo Uno convive allí Y a veces las caras Hablan mucho más Que lo que te pueden Dar como testimonio Y me parece que sí Lo que no tengo duda Es que Rossi salió A tirar todo Como decís vos En la vuelta inicial Producto de que La cubierta La goma Lo dijiste De ser Pato en la transmisión Una vuelta sola A diferencia De lo que sucedía En San Luis Que en la tercera vuelta Podía llegar a tener El mismo tiempo Que en la primera vuelta A ver Andrés Si fue manejo O no de la situación Bueno Va en la habilidad Que tiene Matías Rossi Arriba y abajo Del auto En todos los aspectos ¿Verdad? Y además Una habilidad Que supo notar bien Daniel en la transmisión Por Rivadavia Después de hacer su vuelta ¿A quién llevó? A Leonel Pernia Que tiene el mismo motorista Johnny Laborito Vos fijate Arriba del auto Pensar esa situación Por si mañana Pernia Puede ser quien lo ayude A Matías En alguna de las cuatro Que quedan Hasta en eso Hasta en eso Acelera bien Pablo le hiciste mil notas ¿Lo viste sincero? Yo lo vi sincero Y vos sabés que hoy Cuando estábamos Bueno armando Diferentes cuestiones Que ya veremos En el programa Me detuve en esas imágenes Porque Viste a veces En la vorágine No te das cuenta Y me llamó la atención Que de verdad Esas caras Lo decían todo De Rossi Y de Piatti Yo digo El profe se ríe Pero ya sería Ya sería demasiado Hasta donde llega La actuación Sabés que ahí Estamos en la conferencia De prensa Y vino Ahí está otra vez La imagen Esa cara de preocupación Mirá Piatti Mirá Piatti Es todo un gesto Y como decíamos recién Un gesto vale más que mil palabras Estaban complicados De verdad Sabés que hay dicho Que el convencimiento de todos Es que Escondió la baraja Es más Mero Cruz Estábamos con Matías Rossi De Rossi En la nota que le hizo Pablo Yo lo noté muy preocupado Y bueno Después las cosas cambiaron Porque han trabajado Para que ellos sucedieran ¿No es cierto? Pero lo noté muy preocupado En la nota que le hiciste a Pablo Me pareció sincero Va conociéndolo a Rossi Que un tipo Y muy contento Después de haber revertido Porque nunca habían atravesado Esa situación Siempre ponían el auto Y andaba Me doy cuenta Que tengo un gran equipo Ahora sí Porque revertimos Una situación difícil Vemos la serie Nos metemos en carrera Esto pasaba el domingo Por la mañana En San Luis Con mucho, mucho viento El sábado fue un día primaveral Ayer fue muy ventoso realmente Pirelli Proveedor oficial de emociones Y la serie les caminó por arriba Solamente el intento inicial de Arduzo De aventajarlo en los primeros metros Pero poco duró la pelea aquí Los autos esos ahora Los Chevrolet Con esa velocidad alargada Con la compresión Con el múltiple Tiene una aceleración Que no se nota a gran distancia Con el Ford Con el dos Yo creo que Las únicas oportunidades Que Rossi pudo llegar a perder Algo En las alargadas Y en la relargada de la final Hay cosas que tienen que ver también Con la suerte de los campeones Porque convengamos que en esta serie Yo no sé cómo les he hablado De la tercera y cuarta fila Para ver una bandera argentina Que se mostró allí nomás Un tema que vamos a tratar después Que tiene que ver con el semáforo Salieron y tuvieron que dar una vuelta más Y me parece que son los beneficios Que a veces tienen quien larga En la primera fila Y la suerte de los campeones Pato cuarto Atrás de Werner Veías cómo se escapaba Vemos a Orteli Perdón Que cumplió 300 carreras Este fin de semana Te decías Desmoralizante Ver cómo se escapaba El rojito No No me daba el tiempo Porque trataba De ir Lo más rápido posible Y dije Wow Qué contundencia Y creo que ahí Realmente fue El potencial del domingo Rossi lo mostró En esa primera vuelta Tal cual Segunda serie tenemos Ledesma Trossetti Okulovic En los tres primeros lugares Ledesma que venía De ganar en Rafaela Y de bien Podría haber ganado En Olavarría Recordemos que quedó Trabado en el cambio De neumáticos Pero sigue demostrando Que es el gran rival Que tiene Rossi En condiciones de performance Ahí estaba el toque Sutil Pero toque al fin Que significó La penalización Para Orteli En la parte trasera Del dos de Angelini Dos que están en la copa Sí Pierde velocidad Me parece El auto de Angelini Por supuesto Que está bien penalizado Porque lo perjudica Orteli Pero no hay Un atrevimiento Por parte de Orteli Simplemente Te desaceleró un auto No porque lo quiso Sino porque el auto Se movió Y lo tocás No, no, no Apareció el cartero Es difícil llevar los autos Por el viento Claro Aquí apareció mucho más viento En la segunda serie De hecho Fue cuatro segundos más lenta Lo que parecía Que iba a ser más rápida La de Ledesma Que la que ganó Rossi Trossetti Okulovic Segundo y tercero Estamos con la tercera serie Matías se la cuenta Matías Rodríguez Ganador de Por primera vez De la serie Sensaciones Contento Sabía que iba a ser Una largada difícil Que Bonelli Cuenta también Con un gran motor Y que lo iba a intentar En la largada Me cuidé Traté de aprovechar Mi error de Paul Y bueno Luego hacer Ir clasificando Todas vueltas Para tratar de De largar en la primera fila Que lo pudimos conseguir Lo que sacaron Perdóname Andrés Lo que sacaron Chapa Aquí de experiencia De mania Se fueron justamente Ugalde y Martínez Que largaron No a la distancia Que deberían haber largado Detrás de los punteros A pesar de que yo Ellos dicen que sí Bosco Ellos dijeron que sí Decirle que yo estaba Yo lo vi también Apareció bastante rápido Te apareció demasiado rápido Cuando miré con el espejo Ya estaba Y los 10 metros Lo acortó bastante rápido Matías lo dijo En Campeones por Rivadavia Me llamó la atención Que estuvieran tan cerca Nuestro Desimularon muy bien Por el hecho de que ustedes Apenas doblaron Se empezaron a aplaudir O antes de hacer la curva 1 Pero cuando largaron Propiamente Sacaron Chapa De toda la experiencia Si Bonelli Lo acostaron a Bonelli En el comienzo No largaron A más de 5 o 6 metros Nada más De segundo a quinto Cayo Próspero Perdió muchísimo Bueno Movidita Las series Por la mañana Luego llegó la penalización De Hortelli Que iba a construir Una recuperación Muy fuerte En la competencia Final Aquí Sí, no hay duda Rossi lo usó todo El auto El tiempo que hace Las vueltas 6, 7 décimos Les hacía de diferencia Y bueno Y otra vez Estaba todo encaminado Como para Es cierto Es un circuito Donde Rossi ganó mucho Tres carreras En el turismo cartera Ganó en TC2000 Ganó en turismo nacional Se siente siempre Muy cómodo El circuito También favorece Las prestaciones De Chevrolet Pero esta carrera Todos teníamos Una esperanza De que hubiera Una recuperación No digo en contra De uno O a favor de otro Simplemente En función De que se mantenga La expectativa De definición En la parte final Algunos habían probado Pato Entonces estaban afilando Las cosas Y si alguno Se guardó algo En la parte Sí Caminó por arriba Sí Esperaba por ahí Si bien Arduzo Dio una vuelta rápida Después ahí Con la diferencia Que marcó Matías en la serie Y lo complicado Porque lo vi Arduzo Que venía ahí Peleando con Mariano Delante nuestro Venía muy mal Y sí Es raro También un poco Lo de Escuchando también Al mediodía Campeones Es raro Lo de las dos Que están funcionando Las dos Gracias Pato Por el chivito 13, 30, 14 Estamos por Río Y coincido Que los dos Que están en la Copa de Oro Por ahí No fueron competitivos Y bueno Y con el Gurí Mariano Ahí Los tres Que estamos dentro En un momento Los tres Únicos tres Que estamos dentro Del playoff Veníamos los tres juntos ¿Cómo podíamos? ¿Cómo podíamos? ¿Cómo para decir Hasta cada? Sí Cuando arrancó La final Por ahí tenía expectativa Porque había hecho Un buen cambio Crucetti Funcionaba bien Pero el auto Consume mucho El neumático trasero Se calienta El neumático trasero Perdemos grip Y la verdad Que el ritmo Es complicado Y me pongo a pensar En la plata Y digo Uy Va a costar 1200 metros De asfalto nuevo En la plata ¿Verdad? Así que Habrá que tomarle la mano El viernes Bien por el dato Es la próxima DTC Vamos a ir a La pausa Con las finales Del turismo pista Corrieron en Buenos Aires Ganaron Ébolo Y Bibilone Con Bibilone Las dos competencias finales En el día de ayer Horacio Ébolo Obtuvo su tercer triunfo Del año En la clase 2 Del turismo pista Tras el recargo A Fernando Lastau Quien ganó Pero fue reubicado Segundo Ébolo marcó El camino Desde la largada Sobre Fosaseca Mientras que Torres, Volpe Y Divela Superaron a la borda Quien tenía Problemas de motor Y abandonó En el primer giro Lastau Pasó a Torres Y ya era El nuevo tercero Mostrando nuevamente Al Suzuki Fan Adelante El grupo De punta Ampliaba diferencias Y detrás Había una gran lucha En varios pelotones Cuando entró El auto De seguridad A causa De un golpe Entre Fontanet Y Bonfiglio Ébolo Lastau Y Fosaseca Se mantenían Adelante Pero Lastau Y Ébolo Se tocaron En el ingreso De la curva 1 Y el incidente Provocó El recargo De quien fue Triunfador En pista Porque los comisarios Entendieron Que el sobrepaso No fue legítimo En definitiva Ganó el campeón Quien es el nuevo Líder del certamen Seguido De Lastau Y Fosaseca En un podio Multimarca Detrás Llegaron Casó Divela Torres Volpe Talamona Elizalde Y Sirioley En los 10 primeros lugares En la clase 3 Emanuel Bibiloni Obtuvo su primer triunfo Y además llegó A la punta Del campeonato Pablo Bujovic Largó adelante Y tomó el liderazgo Pero Luca Yerobí Lo tocó Y lo dejó Muy retrasado Detrás De Yerobí El pelotón Era apretado Y se peleaba Cada puesto Con maniobras Ajustadas Y al límite Pablo Collazo Hijo Se ubicaba Segundo Con un gran rendimiento Y en la horquilla Pasó a ser El nuevo líder Superando a Yerobí Aunque poco después Su motor Se rompió Y lo dejó Con las manos vacías Yerobí Fue penalizado Con un pase Y siga Por el toque Inicial a Bujovic Y así La punta De la carrera Quedó en manos De Bibiloni Quien era asediado Por Julián Lepaile El piloto De Olavarría Llegó al triunfo Y es el octavo Ganador Distinto del año Con el Renault Clio Amarillo Sobre ocho carreras Disputadas Detrás suyo Llegaron Lepaile Pablo Colazo Padre Garro Bujovic Luego de una enorme Recuperación Valdinelli Vázquez Menor Grasso Y Kreitz Quien completó Los diez mejores puestos Ganó el Olavarriense Bibiloni En Buenos Aires Volcar Concesionario Oficial Mercedes Benz Campeones La revista del automovilismo Empezó la copa de oro Del turismo carretera Todos los detalles De lo sucedido en San Luis La Fórmula 1 Aceleró de noche En Singapur El TC Pista Puso en marcha La copa de plata Doble lámina Imperdible Y mucho Mucho más Campeones Reserval Se agota Edman Edman Distribuidor nacional De productos Acedelco Calidad original Para el mantenimiento De tu auto Edman Israel 34 Bahía Blanca Sucursales en Mendoza Rosario Rafaela y Paraná En internet Edman.com.ar Ya salió una nueva edición De One La única revista De nivel Fórmula 1 One Un producto Premium De campeones En YPF Competimos todos los días Contra nosotros mismos Y no existe más exigencia Que la propia Por eso Cada producto Que sale de YPF Es testeado Por nuestra división Competición Y está preparado Para la máxima exigencia En la calle Como en la pista Porque la competencia No empieza con la carrera Empieza mucho antes Ciencia Y pasión ¿Qué sería de la vida Sin la confianza? ¿Qué hubiera sido De nosotros Sin la confianza Que nos dieron Nuestros padres? Nuestros amigos Nuestros amores Nuestra familia Solo la confianza Es la que nos estimula Para encarar Grandes proyectos Porque la confianza Es el motor Que hace mover al mundo Morel Buliés La confianza Es todo Renovamos nuestra gratitud A la gente del Greco Que nos provee Del catering Los amigos del Greco Están en la avenida Rivadavia 53-53 De esta capital Con sus exquisites Eventos Catering Confitería Restaurante Salones para fiesta Abrazo a Roberto Fernández Y todos los amigos Del Greco Bueno el jueves Vamos a celebrar Los 70 años Del profesor Yo propongo un brindis Muy bien Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Y que le deseamos Buen viaje a Andrés Galazo Ojalá pueda regresar De China Andy Que no te pierdas Allá Lo tatuamos Se va a China Galazo El 5 de octubre Campeones continúa Acompañando El año de Pechito López Está corriendo en Beijing Y en Shanghai 5 y 2 Y allí va Andrés Galazo Como estuvo Pablo En Bélgica Estuvo Lonchi Estuvo Claudio Estuvimos nosotros Así allí va Andy Le tocó la más fácil Claro La que está para hacer Estará todo el equipo En su conjunto Haciendo fuerza por Al menos una de las dos Victorias de Pechito Como es tradicional Lo que ha logrado En la mayoría del año ¿Verdad? ¿Cuál es la dirección De mail Mariano? ¿Producción? ¿Cómo es? Para comunicarse Producción campeones Arroba gmail.com.ar Aquí tiene que comunicarse Todos los que van a Nos prometen Nos aseguran Que van a estar Escuchando la transmisión Porque va a las 3 de la mañana 3 y 50 Se larga la primera Es cierto Es un horario incómodo Es tarde para quedarse levantado Y es temprano para levantarse Sí Pero bueno Va a estar Galazo en China Hay que estar ahí Con Pechito Y alentándolo De 3 a 6 de la mañana El día 5 de octubre Transmitimos a Pechito Que corre en Beijing El pato se va a levantar Por supuesto Vamos a estar todos Alentando a Pechito Te escuchaba Es temprano para levantarse Según los quilombos Que tengan la cabeza Sí Hay veces que nos levantamos A las 4 y media A las 5 Cuando la cuenta del banco Está en rojo Nos levantamos temprano No te dormís Pero bueno No sé si lo voy a escuchar A Pechito A la carrera Pero voy a estar Haciendo fuerza La verdad que Deportivamente Y limamos Todas las experiencias Todo lo que pasó Con Pechito Por supuesto No, no, no Que para mí quedó Con esas peleas Así con Pechito Hay cosas Que las mantengo Pero que se fueron De la pista Con Pechito peleamos En la pista Y él puso todo Y él sabe Que yo puse todo Y la verdad que hoy Le deseo todo lo mejor Y estoy muy feliz Como le están yendo las cosas Y le deseo obviamente Lo mejor La final del turismo carretera Esto pasaba ayer En San Luis Campeón Lo relataba por Radio Rivadavia Bandera argentina Para largar la carrera Bueno Matías Como era antes Los Matías peleando ¿Sabías que esta era La gran chance? Sí Intenté Pensé que él iba a frenar Un poco más Pensando que le iba a hacer La tijera Y fui ahí Un poco para afuera Este Pero bueno Luego Me complica Que en el curvón rápido Se perdía mucha carga Y había Era mucho el viento Y Tuve que levantar un poco Como para Para poder entrar Ahí parecía otra vez Recuperado Y dale Iba 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 Pero es bueno Porque agarrido Pero hasta Lo necesario Lo que se podía En otras oportunidades Ha generado Fuera de pista Para él Y a él le cuesta mucho estar ¿No es así Matías? Juntar todo el dinero La realidad es que es así Hace poco cumplí un año Entero de hacer turismo carretera Siempre hacía una o dos fechas Y tenía que dejar Raro ¿No? Un trompo de Warner Ayer Sí, efectivamente Algún problema Este en el tren trasero Porque ingresaron Vieron neumáticos No había ningún neumático Roto Pero evidentemente El auto Le iba muy pero muy mal Y no quedó bien Cuando pudo volver a la fila india Porque Perdió terreno consecutivamente Uno de los pocos sobrepasos Arduzo lo supera El Gurí Martínez Que se venía desinflando Una goma Y ahí venía el Pato Silva Venía, venía Venía Fue entretenido Ese pelotón Donde venían ustedes Sí, la verdad Que intenté con el Gurí Corrimos bastantes vueltas juntos Después vino Bonelli Y sí La verdad que Fue entretenido Canapino también terciando por allí Agustín también Nos pasó muy bien a los dos Se quedó a dos vueltas del cierre Silva, como decimos Corre muy bien las carreras Porque lo vio a Bonelli Venir rápido Y prefirió no pararlo Al contrario Para que lo molestara un poco A Gurí Martínez Ahí más o menos Ahí me fui un poquito afuera Porque después Lo había podido recuperar La posición en el relanzamiento Y digo Falta muy poquito Me voy a exigir Pero no, ya Ahí está Y sacaron otra vez Chapa como Ugalde Y Martínez Lo superaron Ahí está donde aparecen Justamente todas estas picardías Claro, el Burilo pasó a Canapino Y yo pude recuperar Con Bonelli Pero bueno Nos duró poco Se queda ahí Ledesma que venía tercero Presionaste fuerte No le regalaste nada ¿No? No, traté de que por lo menos Transpire un poco La realidad es que En ningún momento La oportunidad de atacarlo firme Siempre Se tomaba un margen O tenía medio auto A favor de él Y No encontraba por ahí El sector donde Estaba más debilitado él Alberto es Como Cuando Traverso Corría también así Ganaba carreras de este tipo ¿No? Sí, además ¿Cuántas vueltas tendrá ahí? Él sabe los radios Justos donde Es difícil pasarlo Yo creo que eso también Es un detalle importante Para ustedes Que lo vayan aprendiendo ¿No? Los que están Recién ahora empezando Como en tu caso Gracias No, no, vos no Vos también ahí conocés Todos los lugares Tranquilos No tenés auto Para hacer eso Es lo único Qué negocio redondito Para Rossi Con ese quedo Sobre el final De Cristian Ledesma Claro Porque es el gran rival Sigue siendo el ONU Por performance Cómo se queda Ledesma Faltando una vuelta Era 24 Era 25 ¿Cómo es la situación? Porque se resta una vuelta Recibe ese reglamento ¿No? Yo levanto la mano Yo deduje En la transmisión Por Rivadavia Que iban a ser 24 Una vuelta menos Al haberse gastado Una más Con la largada fallida Pero finalmente Fueron 25 Así lo dice el reglamento Que hay que explicar Los desarrollos de la carrera El reglamento ¿Sabés qué dice? Si el largador No está conforme Con la posición De los coches O con la seguridad De la carrera Se hará una nueva vuelta Previa más En la final Se restará Del total De las vueltas previstas No hacían las series Claro Conforme con la posición De los coches O con la seguridad De las carreras ¿Qué interpretaron Los comisarios deportivos? Que esto era otra cosa Claro Pero hay que modificar Y entonces ellos Tuvieron la potestad De decir Son 25 vueltas No 24 Y se lo avisaron Nos avisaron por la radio Nos avisaron que iba a ser 25 Sí Avisaron por radio El reglamento no evalúa Esa situación Que se vivió ayer Pero hay que modificarlo Hay que modificarlo Por una cuestión De reglamentaria De los litros de nafta Que quedan al final De la carrera Claro Si se queda uno Sin combustible No es quedarse sin combustible Hay una medida Para la revisación Que tiene que tener El auto de mínima Y entonces Hay que modificar El reglamento O sea Sea cual fuese el motivo Si se da una vuelta más Hay que descontarla De la final Yo quiero 30 Para la final ¿Eh? Ah, sí Porque las gomas Entran a complicarse Los frenos Entran a complicarse El físico también La tensión Yo digo que las gomas Es un espectáculo Sí, las gomas No se pinchan Las pinchás porque Transitas fuera del asfalto Si no es muy difícil Pinchar una goma Y es cuando el auto Se desequilibra ¿Por qué? Porque tiene desgaste Yo quiero 30 Además hay 42 autos ahora Son habilitados 45 Podemos hacer En lugar de la serie Corre 30, 32 vueltas Todo es perfectible Todo es para analizar Dijo Hugo Massacane Decía que Aito No pueden pasar estas cosas No puede descomponerse El semáforo A ver Fastix Alta temperatura Para sellar y formar juntas Resistentes a altas temperaturas Para más información Ingrese en www.fastixaltatemp.com.ar Tanto en la primera serie Como en la final De Turismo Carretera El semáforo falló Y las autoridades Se vieron en la obligación De largar con bandera Sí, me preocupó Porque entrar en una En una situación de duda Importante No ubicaba bien la bandera Tampoco Como es El largador no se veía bien Entonces sí Sí, porque hay mucho en juego Me preocupó Porque no sabía Dónde iba a estar El largador Pero ni bien Entraba recta Lo vi bien Dónde estaba Y me concentré Si bien no hubo Mayores inconvenientes A esta altura De los acontecimientos Es algo que no Debería suceder Porque la verdad Si se busca mejorar Tantas cuestiones Del automovilismo argentino Lo sucedido en San Luis Realmente Parece de la prehistoria Y a mí me complicaron Caíto Porque no Semáforo rojo Que pasa verde No Nunca pasó Los colores de la bandera No se cambian Pero son cosas Para atender Porque esto del semáforo Sumale La cantidad de veces Que se cortó la luz Que se interrumpió El suministro eléctrico El fin de semana Que volvía con más tensión Pregúntenle a los casilleros A cualquiera La cantidad de aparatos Que se quemaron No hay línea telefónica Pregúntenle a la NETI También No hay líneas telefónicas Yo digo Es un autódromo Que en dos meses Va a recibir Un campeonato Del mundo de la FIA Como lo es el del Rally Cross No les pueden pasar Estas cosas No deberían No deberían Las líneas telefónicas Que tomen de vida cuenta ¿No es cierto? Y sí Quienes tienen el manejo Del autódromo Rosendo Hernández Que hay que estabilizar La corriente eléctrica Para que no sucedan Estas cosas Y hay que poner Líneas telefónicas Lo que hay que hacer Inclusive Con el tema del semáforo Tener Como todos Ahora nos dicen Que tenemos que tener Un backup No puede Una categoría Como el TC No tener previsto Un grupo electrógeno Una alternativa Yo Estamos aquí Con dos protagonistas Que estaban En los primeros lugares No quieran saber Lo que sucedía De la sexta Séptima fila Para atrás Pues ya venían puestos Sabiendo de que Los colaboradores De cada uno Del equipo Les dicen Cuando el semáforo Cambia Ahora tenían que decirle El momento Que bajaban la bandera Pero los de atrás Vienen acelerando Vienen acelerando Sabiendo de que Es una cosa irregular Y que hubo que improvisarla ¿Fue una complicación? Matías En mi caso no Porque lo podía ver bien Estaba justo de mi lado Traté de aprovechar Que tenía por ahí Mejor visión Que Matías Y intentar nuevamente Pero en mi caso No fue obviamente Que atrás Capaz que obviamente No se vería Muy poco La bandera La implementación Del playoff Tuvo como objetivo Extender La definición Hasta la última fecha Pero Atención Porque podemos A pesar de que La última carrera Tenga puntaje y medio Llegar a la última competencia Con el campeonato Definido A ver cómo está Con la victoria Lograda en San Luis Matías Rossi Acrescentó su ventaja En la Copa de Oro En color verde Destacamos a aquellos Que ya han logrado El triunfo necesario Para ser campeón Rossi Reúne 94 unidades Arduzo 46,5 Ledesma 40 Martínez 35,5 Quinto Hortelli Con 33,5 Detrás Están Silva 31,5 Pernia 30,5 Castellano 29 unidades Angelini 24 Truco 22,5 Werner Con 15 Y Trosset Con 7,5 Y aquí El detalle De los que buscan Entrar en los 3 De último minuto Con varios postulantes Separados Por muy pocos puntos Moriarty Tiene 228 Unidades Josito Di Palma 226,5 Ponce De León 225 Chialombardo 220 Espataro 219,5 Canapino 216 Juan 214,5 Sotro 211,5 Y Aló 211 Es decir En 17 puntos Hay 9 pilotos Un poquito Un poquito más relegados Vienen Bonelli Con 206,5 Oculovic 202,5 Y Matías Rodríguez Que ayer fue segundo Con 196 Qué diferencia de números Parece difícil Porque van a depender No ya de ganarles Sino de descontarles Muchos puntos O sea Las chances de Quien está ya cuarto Quinto para atrás Martínez Ortero Y Silva Apernia Castellano Están dependiendo ya De que abandone Rossi Totalmente Si, si Si no para Si no para una Este Mínimo Y nosotros No para ninguna Y ganar esa carrera Si no para una No tenemos chance Y es más O sea Tiene casi Casi 50 puntos Por eso Si estira más de 60 Que es el puntaje De la final Más los puntos De la serie De la última Ayúdame Si hay 70,5 70,5 En la última En la última Y tiene casi 50 Tiene 40 Con esta Proyección Es probable Que sume Esa diferencia Y que lleguemos A Buenos Aires Que finalmente Se concretó Caíto Se confirmó Que va a ser 97, 98% El caduronación En Buenos Aires Esperemos que no haya Sorpresas Imaginate el domingo A la mañana Por Dios Yo lo que digo Que a esta altura Me parece que va a ser Más emotiva La definición Por los 3 de último minuto Que por la propia Definición Pero ojo Que los 3 de último minuto Una de esas No suman los puntos Y tampoco llegan con chance Va a ser emotivo También llegar el domingo A la mañana Al autódromo Y que tiene abierto Los portones Pero sabés lo que vale Para vos Por ejemplo Tenés chances De esos 3 de último minuto Sería Sería bárbaro O sea Hay un grupo De 10, 12 Que se van a jugar Por esos 3 lugares Aunque después No sean tan reales Las chances En las últimas Pero es importantísimo Sí En el caso nuestro Tenemos Varias carreras Ahora de lo que quedan Que podemos andar A funcionar muy bien No sé en La Plata Porque por ahí Es algo nuevo Y es un poco Para los Ford Por ahí Pero La Pampa Buenos Aires Hay circuitos Donde el Doge Va a andar muy bien Trelew También Siga rápido Vemos parte Lo más sustancioso De la conferencia De prensa De Hugo Mazacán Y esta nota Que hacíamos Terminada En la misma Con él Confirmada El arranque Y cierre Exactamente Estamos comenzando La primera semana De marzo Y terminando Creo que El segundo Domingo de diciembre Siempre 16 carreras Como lo venimos Haciendo hasta ahora Cuatro especiales Estamos trabajando En ese tema No lo tenemos Bien bien definido Entendemos Que van a ser Algunas con cambio Goma Otros con Con carga De larga duración Pero no lo tenemos Bien bien definido La idea mía Es siempre tener El reglamento cerrado De cualquier manera La decisión Va a depender De lo que nos aconseje Oresto Berta Así que Por supuesto Que vamos a seguir Su consejo El premio coronación De este año Confirmado Que será en Buenos Aires Hugo El 97 98% Confirmado Que va a ser Buenos Aires Pero todavía Tenemos que tener Un par de reuniones Y ahí Vamos a tomar La decisión final Contamos un poquito Cómo está el tema Reglamentario Alberto Llega la nueva Motorización Se extiende Se arranca en marzo En lugar de en febrero Se le da un poquito Más de tiempo A los equipos Pero están Justito Tienen un poco Más de silenidad Prácticamente Van con Los cigüeñales Iguales Pero digo Cómo estamos en tiempo Cómo ves Todo lo que hay que hacer Yo no veo Que se pueda terminar Porque estamos A 22 de septiembre Para mí es muy complejo Yo creo Particularmente Dios quiera Que salga todo Justo Cinco meses Quedan Cinco meses Y poquitos Porque tenés Una problemática Los autos son distintos La resistencia Al avance No tiene nada que ver Uno con otro Van a tener que establecer La misma diferencia De potencia Y más ¿Sabés por qué? Porque los autos Van a tener Entre 22 Y 28 Kilómetros Los más De velocidad De velocidad De tope O sea Van a llegar A los 300 Kilómetros Solos Lanzados Ahí se agudiza Aún más La diferencia Que tiene La resistencia Aerodinámica Y te agrego Un factor El factor De la vía de escape Atención con esto Hay circuitos Que hay que revisar La energía cinética La de golpe Para ser claro Para que lo entiendan todos Aumenta casi Un 25% Situate Situate en el cabalén Lo que le pasó a vos No me quiero situar No me voy a situar Reamando lo que vos decís Alvaro Yo creo particularmente Que esto requiere No sé Para mí va a requerir Un tiempo de experiencia O sea No sé si pesimista O por qué O sea No es pesimista De que no vayan a comenzar No, no Pero como Yo no soy pesimista Daniel Yo te muestro Una realidad Ya te dije Berta es el único Que podía hacer esto Pero la experiencia La tiene que pagar Berta Porque Berta Nunca trabajó Con cuatro Carrocerías distintas Ahora perdóname Berta es un mago Le decimos mago Por la capacidad que tiene Pero hay cosas Que son Inevitables Prácticas Te pregunto Y no crees Que con el reglamento abierto Justamente Se vaya haciendo Todo esto En el tiempo Se van a ir corrigiendo Las cosas Lo que vos ponés en duda Que entonces No se llegue a marzo Entonces con los elementos Pero vos hablás con la gente O hablo yo solo Sí, no, está bien Pero bueno Lo que pasa No, no, yo también hablo ¿Vos te crees que todo Tiene un millón de pesos Para empezar con todo lo nuevo? No, no, ya sé Porque se necesita eso Para cerca de un millón de pesos Ya sé Lo que pasa es que cuando te quedás Con el mensaje Del presidente de la categoría Ellos fueron muy claros Y creo que dieron una señal Contundente con respecto a esto Porque hablaron Claramente de números ¿Cuántos autos dijeron? 41 autos 41 autos vendidos ¿Y cuántos motores? Andrés, 19 18 motores 18 motores 18, 19 motores 18 motores Pero a ver ¿Cuántos entregados? Yo comparto lo que dice Claro Yo comparto lo que dice Alberto Lo que pasa es que como se dice De esta manera comenzamos Sí o sí Y después empezás a relevar Y decís ¿Cuántos autos tenés vos? Yo tengo Perdón Silvio, ustedes ¿En el equipo tienen autos? Nosotros llegó el primero Y bueno Que se lo compró Y el segundo En estos días Lo vamos a comprar Así que en 15 días más Por ahí están los dos autos Pero Están los autos Con nada Sí, sí, sí Hay que arrancar ¿Los motores? Los motores no No lo tenemos definido O sea En realidad Tenemos la definición De continuar con De Benedictis Hay que Estamos esperando La decisión de De Benedictis Está desactivando su taller De Benedictis no va más O sea No tengo por qué decirlo De Benedictis no va más Y va Fabián Acuña Este dentro del equipo De Catalan Magnet Se ríe ¿Vos Matías? No sé por qué se ríe No, en el caso nuestro No hablé todavía con Duranga Entiendo que todavía No encargó ningún auto Y A mí Mi presupuesto No está Digamos Por poder encargar Un auto Es decir Tendré que ir a un equipo Donde tenga algún auto Nuevo de la categoría Hay mucha gente Que no puede comprar los autos Y mucha gente Que los va a comprar Endeudándose Por esta locura Que le conocemos De toda la vida A los corredores Relevándolo aquí no más Lo han dicho dos o tres Si de algún lado voy a sacar la plata Y si no la pido prestada Relevándolo aquí no más Tiene razón el profesor Porque la realidad es que También estamos con los costos De la carrera Con Hoy en día Si fuese un playoff Serían solamente 12 Los que estén pensando en este campeonato Y el resto Pensando en el año que viene Pero muchos más Los 42 que fueron a San Luis Están pensando en la definición De este campeonato Y no quieren sacar Ni un segundo de tiempo En el desarrollo Y en seguir trabajando Para esta definición Entonces Lo del auto nuevo Lo de los motores nuevos Queda para el fin del campeonato Ocupo 20 segundos más Están libres las pruebas Durante febrero ¿Cuánto cuesta una prueba? Y si viene después de gastar Todo un auto De un motor ¿Cuánto cuesta Las pruebas de febrero? Por más que te dejen libre Hoy 60 mil o más pesos ¿No? Ah bueno Una prueba hoy De un auto totalmente nuevo De un motor totalmente nuevo De un auto más distinto De todo nuevo Bueno Pero yo ahí coincido Creo que coincidimos todos Si bien Por ahí el comentario de Hugo Es del reglamento Creo que no encontraríamos uno En el ambiente Que no diga Tenemos que arrancar Con un reglamento abierto O sea No hay dudas Que tenemos que arrancar Porque no solamente Vamos a tener Estamos hablando de los motores Y vamos a tener autos nuevos Para la mayoría de los equipos Porque si bien Hay algunos autos Que ya son provistos Por la categoría O comprados a la categoría El 70, 80, 90% Van a ser autos nuevos Y motores nuevos Va a haber una disparidad Clara Por supuesto Y se va a arrancar Aún no está definido Sí en marzo Pero en Neuquén O en alguno de los circuitos Que tiene la provincia De Entre Ríos Nos vamos a ir a la pausa Ya regresamos en el tramo Final de Mesa de Campeones El campeón argentino Federico Villagra Lideró desde la primera etapa La segunda edición Del Rally de los Glaciares En el Calafate Al inicio Ligato y Fuch Se alternaron En el primer puesto Pero los problemas De frenos del cordobés Y el abandono Del peruano Beneficiaron a Villagra La segunda etapa La segunda etapa Tenía por delante Dos tramos Y el Coyote Se mantuvo al mando Soportó las presiones Y aseguró Su primera victoria De la temporada Finalmente Superó por 16 segundos Dos a Marcos Ligato Quien lo escoltó En la general Cancio Terminó tercero Y Padilla Y Preto Completaron Los cinco mejores lugares Javi Merlo Y Antonino García Ganaron las series Del TC 2000 Pero en la final Fue Luciano Farroni Quien capturó La punta Merlo y Gervaldo Lo perseguían Hasta que el focus De Farroni Comenzó a tener problemas Dejándole la punta Al puntano Pero más adelante También el Honda Amarillo Fue el que tuvo inconvenientes Y Merlo Fue superado Por Gervaldo De esta forma El piloto del equipo Que comandan Rosso y Monti Pudo hacerse Del liderazgo Que mantuvo Hasta el final Consiguiendo Su segundo triunfo En la categoría Segundo finalizó Lucas Colombo Russel Y al menos tercero Culminó Merlo Farroni Scalbi Y Gagliardi Completaron Los seis mejores puestos Mientras que Gianfranco Colino Tuodécimo Se mantiene Como líder Del campeonato Polcar Concesionario Oficial Mercedes Benz Campeones La revista Del automovilismo Empezó La copa de oro Del turismo Carretera Todos los detalles De lo sucedido En San Luis La Fórmula 1 Aceleró de noche En Singapur El TC Pista Puso en marcha La copa de plata Doble lámina Doble lámina imperdible Y mucho Mucho más Campeones Reserval Se agota Edman Edman Distribuidor nacional De correas La línea más completa En correas automotrices Y accesorios para transmisiones Adquiera productos Gates En Edman Israel 34 Bahia Blanca Sucursales en Mendoza Rosario Rafaela y Paraná En internet Edman.com.ar Ya salió una nueva edición De One La única revista De nivel Fórmula 1 One Un producto premium De campeones Termas Siempre de temporada Llegó el nuevo Corolla Lugo Corolla Más irresistible Que nunca Un libro Que hace historia Campeones 50 años Las 5 décadas De vida De la organización Líder en transmisiones Automovilísticas Con anécdotas Vivencias Relatos Y mucho más En 244 páginas Con fotos exclusivas Campeones 50 años Ya está en los kioscos O solicitalo a Librocampeones Arroba gmail Punto com La revista Campeones De esta semana Además de la Todo el turismo Carretera La victoria de Rossi Tiene esta nota Una huella Inextinguible Caíto mañana Martes Se cumplen 30 años De la desaparición Física De Octavio Justo Suárez El hombre Que puso El pecho Las balas Y se jugó Por la categoría Y bueno Un homenaje Muy sentido Y muy merecido Para el querido Gordo Octavio Justo Suárez Que fue El gordo bueno De la CTC Y que se jugó Hasta el propio Pecejo Para llevar adelante La categoría Va a ser mañana En Tandil No en lugar Del accidente A las 13 horas En lugar Del accidente Se va a rendir El homenaje Va a ir gente De la CTC Creo Hugo Masacane Gente del Tandil Autoclub Y la gente De Benito Juárez Que era el organizador De la carrera Cuando murió El quemado El querido gordo Aquel día Que queremos olvidar Todo Pero a él No lo vamos a olvidar Porque fue un grande Como ser humano Hombre decente Que ponía dinero En su bolsillo Para ir a A recorrer Los circuitos Vaya mi homenaje Personal Y de todo El automovilismo Y la gratitud Para este gordo bueno Que fue Octavio Justo Suárez Bueno Esta noche Te juntás con El intendente San Isidro Gustavo Poce Dice que le van a triplicar El presupuesto Muy bien Se jugó Gustavo La segunda lugar Con sagratorio De Matías Vamos a triplicar Las cenas Nada más Bueno ahora Recapó por ahí Claro Vamos a empezar así No obvio Contento Agradecido Por la invitación Y bueno Vamos a seguir A tratar De seguir andando bien Y peleando por la punta Por supuesto Ha sido una Gran actuación Que te posiciona muy bien ¿Salvaste el año con esto o no? No, no, no Con la revista Con la foto que tiene la revista Capaz que sí Bueno Bien, bien Estamos bien Patito Un gusto La gente colcar presente Siempre acompañando El gusto es mío La verdad que un placer Compartir esta mesa con ustedes Así que bueno Lo mejor Saludo a mi equipo Y bueno Seguiremos Dando pelea Hasta donde podamos Consiguió navegante Para el Dakar Ahí venimos Ahí venimos Ahora justo la próxima fecha Me enteré también Que coincide con el rally argentino Así que Rubén García Va a acompañar Ay, no me sale Aligato Aligato Así que bueno Estoy buscando Por ahí Me contacté Con algún uruguayo Pero no sé Si lo puedo decir todavía Pero por ahí voy Con uno nuevo A Regina Dominico ¿No puede ir? Dominico Y ya tiene tanto Cross Country Y Dakar Que por ahí va Pero no sabe leer El domingo Corre el Top Race En la provincia De La Pampa Así va a estar Campeones Recordemos Para quien va a acompañar Que ya lo tiene decidido La transmisión De Campeones de China Con Galazo 3 de la mañana Acuérdense que empieza Produccióncampeones Arroba gmail.com Por favor Mande mensaje Que van a estar Escuchándolo Andrés Galazo Nosotros vamos a estar Se van a sorprender Si le mando un mail A las 3 y media de la mañana No Por ahí tengo mucho quilombo En el banco Y me levanto a las 3 Chao profesor Felicidades Feliz cumpleaños Alberto Gracias a todos chicos Nos vamos Gracias Boquito por venir Un gusto Un abrazo Gracias a ustedes Mañana está Claudio Leñani Con Nara Jolie Aquí llevando adelante Un informativo muy completo Que presenta Campeones News Cada martes a las 9 de la noche Y el domingo Caíto con historias de campeones 9 y media Gracias Los estaremos esperando Auspiciaron Este programa Colcar Concesionario oficial Mercedes Benz Es fácil ser optimista Cuando tenés Sancor Seguros Speedagro Excelencia e innovación www.speedagro.com.ar Morel Buliés La confianza es todo Toyota presentó Lo mejor del automovilismo argentino Porque el automovilismo Es una pasión Estamos en cada pista En cada carrera Y en cada vuelta Toyota Más fren Pastillas para frenos En Argentina Y el Mercosur Ford Llega más lejos Pirelli Proveedor oficial de emociones Termas Siempre de temporada Siempre de temporada Gracias.